Bueno, pues, esta vez mi amigo César me invitó a conocer a un tío de él y aquí estamos, aquí estamos. Yo ya escuché dos canciones con él y se me hacía difícil de creer que alguien que toque la guitarra ranchera no toque como Miguel y Miguel o que no toque como Bertín y Lalo. Pues, ¿qué estilo tiene? Tiene su estilo el viejón. Oiga, ¿cuál es su nombre? Crisóforo Castro Pérez. Crisóforo Castro Pérez. ¿Usted es músico desde hace cuántos años? Desde el 88, 89, por ahí. ¿Usted era una persona adulta cuando empezó a tocar la guitarra? Sí, en la cantina empecé. ¿En las cantinas? ¿Pero por qué se hizo músico? ¿Porque le gustaba la música o por necesidad? Me gustaba la música. Porque hay gente que lo hace por necesidad. Que no le gusta la música, pero dicen, bueno, algo tengo que hacer y se meten a la música. Yo veo... Ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. Es una cosa impresionante ver las escalas que se avienta. Está haciendo unas escalas de un modo y de repente cambia unas sextonas. ¡Ah, canijo! Está bien. Ahorita lo van a ver. Ya tengo una pregunta que hacerle. Cuando usted ya tocaba, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? Unos 10, 12 años. Por ahí como 13 años. ¿13 años? 12, 13 años. A ver el rancho, pero no es el año abajo. ¿En el 89? ¿El... ¿Entró el músico aquí? No, aquí entre el músico por ahí como el 88, 89. Ah, bueno, pero ¿cuándo aprendió a tocar la guitarra? No, empecé primero él y después empecé yo a buscarle también. Ahí atrás de la cámara está su hermano, es su hermano, ¿verdad? Sí. Primero dice que empezó él y después usted. Y después empecé yo. ¿Cómo a los 13 años? ¿Cómo a los 13 años? ¿Y a esa edad ya enamoraba Ledillas con la guitarra? ¿Cómo qué canción le cantaba? ¿La enamoraban a la mujer? ¿Cómo qué canción? No te voy a dar a qué decir. ¿Andaba de moda para enamorarla? Me compraban con dinero, el amor que tengo aquí, cariño santo. ¿Se anima a echarla o qué? Con ese enamoraba con ella en la adolescencia. ¿Cómo se anima a echarla o qué? Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tan poco se anda alquilando Si ya te lo prometí A ti te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te sí es un amor que a todo da En tu amor está mi vida, mi amor en tu corazón No ven tus ojos Y en tu boca azucarada Están todos mis antojos También quiero vivir en tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te sí es un amor que a todo da No, pues que ya enredondito, o sea, ¿me cansó? Ay, no, mene Tiene rato que no toca con esto de la pandemia Está retirado de toda la chamba igual que nosotros Es músico de tiempo completo Y está difícil, ¿no? ¿Qué es lo que me decía ahorita que no estábamos grabando? Que le dije a su mujer Si me corre, no me voy Si me sale coli y me jondea, le digo Arrastrándome, me meto para adentro Está difícil la cosa Antes no quería la carpita, ahora sí la quieres ¿Qué es lo más bonito que le ha pasado como músico? ¿Qué es lo más feo que ha pasado en la musiquiade? Ah, en la musiquiade a rato malo Sí, yo sé, me ha pasado también Pero cada quien tiene su experiencia Por ejemplo, ¿Usted qué es lo peor que le ha pasado? En una ocasión fuimos a Alancitas Durango a tocar ¿A Durango? Alancitas Durango Estábamos tocando y pidieron la de los ojazos negros Y me la aventé yo, ¿no? También había acordeón, pero levantamos con la lira Dice, vido el amigo y ponme un pistulón aquí Esa no la tocas, me dijo Y me hace el compañero allá, ¡Ey, dale! Ah, ah, le dije Y ahí le agarra el amigo aquí Ahí le dije yo, y siempre Allí no burlaba tampoco Tocamos todo un día y todo otro día Nosotros ya lo vinimos Cinco mil todos los días Yo creo que todos los músicos tenemos una experiencia de esas Sí Pero la más perrona, la que usted dice Esta me dejó buen sabor de boca Esta es la que, ahí sí la gané Ah, bueno, nos fuimos allá, para arriba también Para la puerta que yo y yo de que eres Cuando dice para arriba, se refiere a la sierra Cuando nos fuimos a la vuelta Allá nos echaban los billetes, a ver Adentro de la guitarra le echaban billetes Sí Pero también tiraban balazos Pues sí Y le damos para arriba, ahí está divertido Hice la diversión de allá Y yo, ¿qué le hace? Dije que no fue en las patas No le dije yo Pero pues me vine ¿Pagados? Ay, pues como no ¿Qué le hace? Que me dan un balazo en las patas, hijo Sí Ahí traigo para ir a la policlínica Fácil, y con una madre Ya me va Siguete yendo, carajo La música es muy buena, pero muy peligrosa, hijo Me decía, yo hay que hacer ganas y ver que pierde Un día aquí en el moro le toqué un compa Le ganamos 1.500 pesos Y me quito 200 prestados Hasta la fecha no me ha pagado Ni los 1.500 El cliente El cliente Le preste los 200 pesos porque iba a ir a traer dinero ahí a Tamazula Ajá Y cuando pase por las sirenitas, se me ocurrió entrar ahí, estaba tomando ¿Qué? 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 ¿Cacarajos? Mi compa radica aquí en Guamuchi, Guamuchi, Chinaloa Y aquí lo pueden encontrar chambiando cuando no es Cuando no está la pandemia ¿Ustedes en dónde se navega? Aquí, ahí en la canina de la llevo, allí en el moro ¿En el moro? En la canina del moro Ahí lleno sangre Ahí me la llevo En la canina del moro Bueno, una canción que le guste A ver, Corita ¡Infiel! Sí, se ve, ¿no? ¿Qué? ¿Un sol? ¿En la canina del otro día? ¿Un sol? 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 Infiel? ¿Él? Te entregaste a él destruyendo mi nido ¡Gracias!